¿Qué es la función de los diputados? Los diputados se encargan de escuchar las necesidades de los ciudadanos para luego llevarlas al centro de la vida pública. Por ello, el día de hoy, a las 2.43 de la mañana, seré la voz de alguno de los ciudadanos. Los morenos solo son levantadedos, sin analizar lo que les pida su patrón, señor Marcial Mesero. Ahí está el cambio, a partirle el alma a los jóvenes. La idea de Morena es recaudar impuestos a como dé lugar. Morena es una desgracia, señor Marcelino Taxista. Los borregos del gobierno federal que no tienen visión y educación piensan que a gritos y sombrerazos pueden gobernar. No se dan cuenta que lo único que aprueban es el hundimiento de nuestro país. Señora Beatriz Secretaria, nos gustaría tener las asistencias de cada uno de los diputados y diputadas para conocer quiénes faltan y no asisten, porque si yo no voy a trabajar, pues me corren. Señor Carlos Augusto, policía. Este paquete, estas leyes y la miscelánea que han aprobado hoy están basados totalmente en números alegres. Tan alegres como hemos visto aquí a los diputados de la fracción mayoritaria riéndose, burlándose e insultando mientras imponían su voluntad a través de la planadora para consolidar una traición más a los ciudadanos de México que confiaron en ellos. Señoras y señores diputados, de quienes se ríen y de quienes se burlan son de los ciudadanos que confiaron en ustedes y les dieron el lugar que ocupan hoy. Se burlan de las mexicanas y los mexicanos que depositaron en ustedes la esperanza de un cambio verdadero, como lo prometieron por años. A la fecha no han dado ni un solo paso en positivo, pero sí muchos que nos alejan de la esperanza de vivir en un país más justo y mejor. Este paquete muestra que no hay cambios de fondo, las cifras alegres son las que buscan justificar su miscelánea y ¿saben qué? No nos cuadran, no nos cuadran sus números y no les creemos nada. Por eso, en la bancada naranja estamos en contra de este dictamen, porque no es nada nuevo, porque no es nada mejor y porque nosotros no traicionaremos a quienes nos trajeron aquí. Es cuanto, señora Presidenta. Muchas gracias, diputada Limón García.